Y que risa fingida ya no te acuerdas de mi Cambiaste tu sexo hasta tu forma de vestir Niña tan ingenua, tan pura como una flor Regresa tu ropa y ahora te ves la mejor Y donde está esta niña que compasó para ti Aunque ahora te escribamos contigo muy bien feliz Pero deja claro que mi nada cambió Y sin mucho pedir y no olvides mi amor Y que risa fingida ya no te acuerdas de mi Cambiaste tu sexo hasta tu forma de vestir Niña tan ingenua, tan pura como una flor Y regresa tu ropa y ahora te ves la mejor Y donde está esta niña que compasó para ti Aunque ahora te escribamos contigo muy bien feliz Pero deja claro que mi nada cambió Y sin mucho pedir y no olvides mi amor ¿Y quién te cambió? ¿Quién corró? Lo que en tu alma Dios te dé ¿Quién maldita tu ojo? Es la flor Quise el sol a mi sanzo de amor Una explicación Porque Dios fue testigo que no eras así Y viene la trombola ¡Ay, ay, ay! ¡Como, papi, ya! Mi niña de gato aceite que al marzo tú no soy yo ¿Acaso te canta lío? Ya quiero a ti y lleno Antes eres humilde, quiso hablar para Dios Me alegro que has regresado pero al cual te he fui yo Lo único es que quiero es yo saber Que también tu sentimiento Dijol feeling like it Oh Dj, 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 Dj ¡Ebrechao! ¡Miguerón! ¡Sigue el mato! ¡Vamos el mato! ¡Viene! ¡Quinto Cantón! ¡Quinto María! ¡Como lo quise! ¡Apresado! ¡Eso es tu músico! ¡Apresado! ¡Quinto Cantón! ¡Quinto María! ¡Vamos el mato! ¡Eso es tu músico! ¡Eso es tu músico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!